Se va a iluminar la... Mirá, esa puede ser una de las naves que saben pasar por acá. No es un satélite, ¿eh? ¿No? No. Esta es una nave de luz... para nosotros, para el grupo. Así que no va a hacer falta que les muestre nada, pero bueno. La están viendo en vivo y en directo. Para vos, para que les filme de nuevo. En vivo y en directo, dijo. En vivo y en directo, ¿eh? Una nave de luz hermosa, de las que saben pasar por aquí. No es un satélite. Eso es la asistencia que ellos dan a grupos que están haciendo su trabajo interior. Ahí se metió detrás del árbol. Ahí está.